...instrucciones precisas al comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, para que tome todas las previsiones militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz, por si acaso se reinicia la guerra en Colombia. Todas las medidas para garantizar la paz de nuestras fronteras hacia acá. Y le pedimos al gobierno del presidente Santos, como garantes internacionales que somos y firmantes del acuerdo de paz, que se mantenga el cese al fuego de manera indefinida en Colombia también. Lo pedimos a nombre de todos los pueblos que queremos paz.